Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo de corte de hombre o de caballero. Es un corte degradado, un corte fade. Hace tiempo subí un corte degradado de caballero y os pregunté si queríais ver algo un poquito más marcado. Algunos me comentasteis que sí, así es que aprovechando que tenía que cortar el pelo a mi sobrino, lo he grabado para que podáis ver un corte más degradado en otro tipo de cabello, aunque se trata de un cabello rubio, con lo cual los sombreados no quedan igual que si se trata de un cabello oscuro, que queda más bonito el sombreado, pero bueno, esto es lo que tenemos y es ahí donde lo vamos a hacer, ya que hay pelos de todos los colores y muchas variedades. También comentaros que mi sobrino ya llevaba cortado el pelo, se lo cortaron anteriormente en una peluquería y lleva la raya como muy al lado, lleva mucha zona de aquí cortada. Yo me guié por lo que ya llevaba, porque si no aquí le iba a quedar el pelo muy corto, con lo cual le hice como él lo llevaba o como se lo habían hecho, pero ha adaptado un poco a otro tipo de corte, que es lo que él quería, lo que me pidió. Si os apetece ver cómo se hace el corte, quedaros, os dejo con el vídeo. Vamos a comenzar colocando la capa de corte, para que al cortar los restos de pelo no se queden adheridos a la ropa, después vamos a poner unas pesas, esto va a fijar más la capa, porque tiene peso delante, para que no se mueva y evitar que los pelos se introduzcan por el interior. Voy a comenzar cortando con el número 1, que son 3 milímetros, vamos a pasar toda la zona de la nuca baja, la nuca alta, casi hasta llegar a coronilla. Cuando llegamos a la zona más alta, deslizamos la máquina, de forma que vaya en recto, así vamos a evitar el escalón, y después va a ser mucho más fácil quitarlo. He comenzado del centro hacia un lado, ahora voy haciendo los laterales, y cuando acabamos este lado, nos vamos del centro hacia el otro lado, lo cortamos igual, nuca baja, nuca alta, hasta arriba, y cuando llegamos, vamos subiendo la máquina, aunque en este lado, lo vamos a hacer desconectado. Recordad que hay que cortar a contrapelo, entonces si tenemos remolino, vamos a poner la máquina en posición, que lo podamos cortar a contrapelo. Como veis aquí es donde él ya tenía hecho el corte, todo el pelo que estoy sujetando es largo, y el resto va corto. Aquí el corte va desconectado, es decir, pasa del pelo más corto, al 1 o 3 milímetros que estoy cortando, directamente al largo. Lo cortamos con cuidado, para que la raya quede recta, se quede bien. Y después voy a pasar al 0,8 en la zona de patillas, y la nuca, la cual voy a finalizar en forma de pico, podríamos hacerla redondeada o recta. La forma es a elección y a gusto de cada uno. En este caso aquí lo vamos a hacer en pico, como veis dejo 2 o 3 dedos por encima de la oreja, el otro lado lo trabajamos igual, al mismo número, intentando que el pico quede centrado, y los dos lados iguales. Y ahora voy a pasar con el 1,7 milímetros sin peine, para quitar el escalón del pico. Lo voy trabajando superponiendo la máquina sobre la piel, sin presionar demasiado, para que no corte más de lo que queremos. En el otro lado lo trabajo igual, aquí lo que estamos haciendo, reducir el escalón que hay entre la parte de abajo que hemos cortado, y la de arriba, para que quede un sombreado, y no se vea ese escalón, es decir, un degradado. Lo vamos trabajando todo. Y después el lado que sí va conectado, lo voy a trabajar con tijera sobre peine, colocamos el peine y subiéndolo hacia arriba, sin presionar, vamos cortando todos los restos de cabellos que vayan sobrando, y de esta forma vamos a borrar el escalón. Una vez tenemos esto, voy a suavizar contornos, y lo voy a pasar al 0,5 milímetros, para que la zona de la piel y el inicio del contorno del pelo de la parte de la nuca se quede imperceptible prácticamente. Y también, aunque él es rubio y no tiene muchos pelos por la nuca, trabajaríamos esa zona para que quede limpia. Después vamos a retirar los restos de cabellos cortados, y vamos a pasar con el peinado, que lo voy a hacer con el secador de mano y un cepillo térmico, girando la raya hacia el lado, levantando el tupé, dando volumen, y vamos trabajando hasta que esté todo bien seco, le vamos dando la forma que queramos, esto también es función de gustos, como lo queramos hacer, o como le guste ir peinado. Después sabéis que yo cuando utilizo el secador de mano, siempre finalizo con aire frío, despeinándolo para que quede más natural, y cada cabello vaya un poco a su sitio. Y vamos a finalizar el peinado con un poco de cera. Lo cogemos con los dedos, lo repartimos entre las dos manos, y lo vamos aplicando sobre todo en zona de punta, sin tocar cuero cabelludo, y le vamos dando la forma deseada al peinado. Y este sería el resultado final. Bueno, pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os resulte útil, muchas gracias por acompañarme un día más, y yo ya me despido, pero nos vemos muy pronto el martes con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!